Chacos, tengo el FIFA 23 o al menos la beta y puedo probar algunas cositas. Este video no va a ser monetizado, así que espero que les puedan dejar un like, que lo puedan compartir y bueno, bienvenidos a este canal. Sorteo un FIFA 23 también en mi Instagram si es que están interesados. Espero les guste este mini video. ¡Suscríbete al canal! ¡Hermoso!